La Defensa de la Vida Y por el otro lado también estamos a pocos días del debate definitivo en el Congreso de la Nación, en el Senado más precisamente, con respecto al proyecto de ley de aborto impulsado por el Presidente Fernández. El programa de hoy va a estar dedicado a abordar dos aristas de la lucha prohibida, y son dos aristas distintas a las que se suelen abordar, porque tienen que ver con la lucha prohibida, pero también tienen que ver con eliminar o derribar los mitos que han ido fabricando los sectores verdes, los sectores aborteros. Por un lado, hace pocos días atrás, el ya mencionado Presidente Fernández sostuvo que él como católico afirma que el aborto para un cristiano, para un católico, no es pecado. E incluso, en un acto bastante temerario, digamos, pero bueno, Alberto Fernández es así, dijo que citó a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, como que, no sé, esos santos, grandes santos del catolicismo, avalan una postura abortista. Más allá de que claramente el Presidente Fernández no sabe armar ni un velorio, o sea que difícilmente puedo hablar de teología, creo que el Presidente Fernández básicamente no puede hablar de nada, pero bueno, más allá de eso, para el día de hoy invitamos especialmente, que lo vamos a tener a continuación de estas palabras, nos va a acompañar el Padre Héctor Romero, que es un especialista en teología, y vamos a hablar un poco con él de eso, si es como dice Fernández, que los grandes santos de la Iglesia Católica efectivamente avalaban el aborto, o si Fernández es un mentiroso. Les hago una alerta, un anticipo, un spoiler, como le dicen ahora, Fernández es un mentiroso, pero lo vamos a demostrar. Y por el otro lado, a partir de las 20 horas vamos a tener un reportaje muy interesante con una mujer, con una gran dirigente provida, patagónica ella, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Marina Botel, que es ni más ni menos que la directora, fundadora y directora de Radio Magna, que es una radio católica, la radio católica de la región, y quiero hablar con ella porque ella en su ciudad recibe muchos ataques de parte de sus colegas, entre comillas, de la prensa libre patagónica, que ese sector de la prensa que la ataca es verde, es abortista. Entonces, me parece muy interesante el testimonio de Marina, que nos cuente cómo es defender la vida, digamos, en el sur de la patria. Es una mujer de un perfil bajo, pero es muy conocida por todos los que somos provida, y no suele ser entrevistada, realmente le quiero agradecer que nos haya dado la oportunidad de salir al aire, así que a las 20 horas vamos a contar con su testimonio. Ahora, en el mientras tanto, vamos a hacer una pequeñísima pausa musical para poder darle pie a la entrevista, que les digo, no se la pierdan, va a ser muy interesante, con el padre Héctor Romero, quien, bueno, justamente va a venir un poquito a desenmascarar la ya innumerable cantidad de mentiras de este gobierno que intenta desesperadamente aprobar el aborto, que es parte del mandato del FMI, justamente, y del nuevo orden mundial, y que muy servilmente, él y otros acólitos, digamos, de ese espacio, como él, están buscando ya justificar y ahora apelan a cualquier mentira. Así que, bueno, desde AN24 vamos a seguir respondiéndole a el presidente Fernández. ¡Gracias! 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 Bueno, después de esta pausa musical, escuchamos hace unos instantes un tema de Neck, es un cantante italiano, en realidad su verdadero nombre es, me lo agendé porque si no, no me voy a acordar, Filippo Nebiani. Bueno, Filippo Nebiani, Neck, el tema Hey Dios, y ahora estamos acá en los estudios de AN24 con el padre Héctor Romero, hace un ratito que hablábamos, padre, de lo que había dicho el presidente Fernández, que justificaba el aborto, ahora desde un punto de vista teológico, según él. Pero bueno, padre, antes que nada, en primer temio, muchas gracias por venir al estudio. Bueno, me gustaría un poco que también me comentara que se presente un poco con la audiencia y ahí ya podemos empezar a hablar un poquito, si a usted le parece bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, primero que nada me tengo que presentar, la primera cosa que digo es, por supuesto, que soy un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero después hay algunas cuestiones un poquito más complicadas, porque digamos que suscribo a una posición que algunos llaman tradicionalista. Sí. Yo fui formado en la congregación fundada por Monseñor Marcel Lefebvre, la Fraternidad Sacerdotal San Pio X. Fui formado en el Seminario de Habla Hispana de la Fraternidad de la Fraternidad, en 1997, y en la actualidad ya no pertenezco a esta congregación, pero básicamente en lo esencial sigo teniendo la misma postura, que es una postura de rechazo de las reformas nacidas del Concilio Vaticano II, que modificaron la doctrina de la Iglesia en algunos puntos, en varios puntos, como por ejemplo la libertad religiosa, la colegialidad y el ecumenismo, y también de rechazo a la nueva misa. Yo celebro exclusivamente la misa que se llama o llamamos tradicional, la misa de San Pio V, la misa de siempre, esta misa que se celebra en latín, y con el sacerdote sería versus ad orientem, mirando hacia el oriente, de espaldas a la gente, algunos autores dicen, pero de cara a Dios. Bueno, esa es mi postura, y por lo tanto rechazo, digamos, a todos aquellos que promueven o difunden en la Iglesia doctrinas que contradicen al magisterio tradicional de la Iglesia, tal como se ejerció hasta la muerte de Pio XII. De Pio XII, correcto. Claro, es lo que nosotros conocemos, digamos, en el mundo del catolicismo, justamente, como usted dice, lo que definimos como el tradicionalismo, digamos, que el padre Lefebre, el monseñor Lefebre, lo impulsó, y bueno, por eso nos pareció interesante, le quiero decir acá a la audiencia, hay muchos seguidores, justamente, muchos católicos, que justamente adhieren y siguen esta corriente, y nos pareció muy interesante, porque realmente usted sabe, padre, que no es común que puedan, digamos, participar en los medios de comunicación, justamente lo estábamos hablando con la producción, y hablábamos un poco de esto, y nos pareció muy interesante poder contar con su palabra, con su testimonio, y aparte sabemos que usted es una persona muy instruida, muy avesada, en el ámbito teológico, que es justamente lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Sí, con mucho gusto, y sobre la cuestión del aborto en general, en esos dos puntos, si se quiere, desde el punto de vista de la moral, de la teología moral católica, lo que significa el aborto, las implicancias, que tiene incluso hasta jurídicas canónicas para la iglesia, el aborto, y la cuestión en particular, que es del presidente, de los dichos del presidente, que tienen que ver con una cuestión histórica, además de teológica, con una cuestión histórica, y bueno, algunas puntualizaciones que se pueden hacer al respecto. Vamos a arrancar ahí, padre, vamos a arrancar por lo segundo, que era justamente hace pocos días, el presidente de la nación, en un canal de cable, de noticias, dijo, muy suelto de cuerpo, que él como católico, apoya el aborto, y, digamos, tras cartón, acto seguido, dice que, según él, no sé dónde lo leyó, Santo Tomás de Aquino y San Agustín también adherían al aborto. Bueno, es una barbaridad, pero me gustaría que usted justamente nos explique cómo es esta situación, digamos. Tiene cierta, digamos, cierta complejidad, vamos a decir, porque hay que conocer algunas nociones, digamos, de historia, de cómo se fue dando, cómo se fue desarrollando, por ejemplo, la teología. Muy bien. Voy a explicar esto, por ejemplo, primero del punto de vista general y después de un punto de vista particular. Desde el punto de vista general, a ver, la teología es una ciencia que fue desarrollándose a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, a ver, nuestro Señor Jesucristo confió el depósito de la fe revelada a sus apóstoles. Digamos, todas las enseñanzas de la Iglesia que la Iglesia iba a dar, iba a impartir en el curso de los siglos, están en germen en este depósito que nuestro Señor confió a sus apóstoles. Eso después se va desarrollando, se va explicando, pero como usted se puede dar cuenta, todas las explicaciones o todo lo que representa en la actualidad la teología católica no estaba en el primer momento tal como la tenemos ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, a ver, por ejemplo, la asunción de la Virgen María fue un dogma definido por Pío XII en la década del 50, el último dogma, de hecho, definido por la Iglesia. A ver, este dogma, la gente a veces tiende a creer que Pío XII es como que lo inventó, lo creó a ese dogma. No, no lo creó. La Iglesia lo creyó siempre, solamente que ahora lo explicitó de la manera más clara posible, si se quiere. Este fenómeno sucede con la teología en general. Entonces, a ver, esto quiere decir que en la era apostólica la teología manejaba cierto lenguaje que fue puliendo en el curso del tiempo. Y evolucionó, digamos, en cierta forma. Evolucionó, los teólogos dicen, porque la evolución es un término que tiene también ciertos sentidos diferentes. Entonces, lo que dice un teólogo en particular es que hay una evolución homogénea del dogma católico, que se opone a una evolución heterogénea. Una evolución homogénea es que es como decir que es siempre lo mismo, nada más que ahora lo tenemos en plenitud y antes era más pequeño, como si fuera un ser vivo. Pero en este sentido, en el sentido de que siempre estamos hablando de la misma enseñanza que está dada de manera más o menos explícita. Claro, lo que usted dijo al principio, la semilla, ¿no? O sea, Cristo nos da la semilla y de ahí desarrollamos... Ahora, ¿a dónde estoy apuntando? Estoy apuntando a qué. En teología, y ahí vamos a Santo Tomás, por ejemplo, o a San Agustín. Tenemos la era apostólica, de luego tenemos, por ejemplo, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia se llaman así, son los obispos, sacerdotes de los primeros siglos de la iglesia, que van un poco forjando el lenguaje teológico y van explicitando mucho más todo lo que contiene la enseñanza cristiana. Pero los padres de la iglesia, por eso se llaman padres, están muy cerca del comienzo de la iglesia. En el tiempo. Exacto, sí. Claro. Estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia. De hecho, a partir, por ejemplo, en el medio evo ya no hay más padres de la iglesia. Padres de la iglesia es la etapa anterior, y de hecho muy anterior. Entonces, por ejemplo, padre de la iglesia sería San Gregorio Magno, padre de la iglesia sería San Agustín, por ejemplo. ¿Por qué voy a esto? Voy porque si vos tomás el lenguaje de los padres de la iglesia, en los padres de la iglesia todavía cierto lenguaje, falta pulirlo, cierto lenguaje es un poco confuso e incluso erróneo hasta cierto punto. ¿Y por qué? Pero precisamente porque esto se está forjando, este lenguaje cristiano, la teología cristiana se está forjando, se está desarrollando, más tarde, con la ayuda de otros santos, de otros teólogos y de los papas y del magisterio, va a haber un lenguaje que ya va a estar pulido y vamos a tener una evolución completa, por decir así, homogénea del dogma. Esta explicación viene porque yo no puedo tomar lo que dice un padre de la iglesia, en este caso, por ejemplo, San Agustín o incluso Santo Tomás, no es padre de la iglesia. Es un teólogo que tiene mucho peso en la iglesia porque es llamado el doctor común, porque casi podemos decir que esta evolución está completa en Santo Tomás porque es el que ofrece el pensamiento cristiano, filosófico, teológico, de una manera mucho más acabada que cualquier autor anterior. Es más, Santo Tomás corrige un montón de cosas, Santo Tomás de Aquino, que decían autores anteriores. Para ubicarse un poquito, estábamos hablando de San Agustín y Santo Tomás. San Agustín, estamos hablando de alguien de los primeros siglos de la iglesia, del obispo de Hipona, en África, que pertenece a los primeros siglos de la iglesia, bastante alejado en el tiempo, y luego de Santo Tomás que pertenece al medio Evo. Entonces, Santo Tomás, por más que es casi el culmen de la teología, podemos decir Santo Tomás, porque, como digo, él recoge de todo lo anterior, lo corrige, lo pule, le da casi diríamos una perfección. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino, también puede tener alguna falla aquí, allá. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque a pesar de que él está en esta fase ya, vamos a decir, casi en la cima de la montaña, aunque no lo es en realidad, sin embargo, todavía faltan algunas otras cosas. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que dice? Santo Tomás de Aquino, incluso el doctor común de la iglesia católica, el uno de los más grandes, si no el más grande de sus teólogos que tiene la iglesia, el príncipe de los teólogos, y el gran San Agustín, este gran obispo también con escritos fabulosos, ellos no son, a pesar de que son autores de peso, ellos no son, no constituyen, la enseñanza oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque se vale de estos autores, no habla oficialmente por ellos. Habla a través de su magisterio. La iglesia católica tiene un magisterio, cuyo vocero es el papa, y los obispos con él, y ahí está la enseñanza oficial de la iglesia, tanto en los temas dogmáticos, como en temas pastorales, como en temas hasta que tienen que ver, por ejemplo, pueden tener que ver con lo moral, con la medicina, en ese caso, por ejemplo, también, etc. Y entonces el punto está en que yo me tengo que atener, no a lo que dice ni siquiera Santo Tomás, sino que yo quiero saber qué es lo que dice la iglesia católica, tengo que ver lo que dice su magisterio tradicional. Y esto es uno de los engaños de esta declaración. O sea, que él, discúlpeme, yo para interpretarlo y llevarlo justamente al punto, cuando Alberto Fernández dice, yo como católico hice escuda, digamos, en grandes teólogos, pero de siglos pasados, o incluso de milenios pasados, en realidad está cometiendo también un error muy grave, porque como católicos nosotros seguimos el magisterio, nos seguimos, o sea, podemos basarnos en el libro de Santo Tomás o en los escritos de él y decir, bueno, eso justifica mi postura como católico. Sería así. Exacto, porque la enseñanza de la iglesia se contiene en el magisterio. El magisterio se nutre, de hecho, por ejemplo, se ayuda de las declaraciones del propio Santo Tomás. De hecho, lo considera Santo Tomás, digamos, lo considera haber hecho la propia teología que utiliza la iglesia católica, como que la teología de Santo Tomás es la teología de la iglesia católica. Pero aún así, aún así, la enseñanza oficial se recibe a través del magisterio tradicional. Y ahora voy al punto para aclarar qué pasa. Ahora, muy bien, hicimos esta aclaración, digamos, qué es lo que dice la iglesia. La iglesia lo que dice, lo dice en su magisterio. Bien. No en sus teólogos, sino en su magisterio. Bien. En primer lugar, en todo caso. Bien. Ahora, vamos a sus teólogos. ¿Qué es lo que dicen sus teólogos? Ahí está. Porque alguno me podría decir, muy bien, está bien, entonces quiere decir que yo me tengo que quedar con lo que dice el magisterio, que de hecho condena, por supuesto, el aborto. Pero, pero esto significa entonces que, o sea, San Agustín y Santo Tomás de alguna manera lo justifican. Por supuesto que no. Claro. Por supuesto que no. A ver, ¿qué es lo que dicen San Agustín y Santo Tomás? San Agustín y Santo Tomás, primero lo que te comentaba antes, San Agustín y Santo Tomás son teólogos. No entienden hablar de cuestiones médicas, al menos no directamente. Sus terrenos, sus campos de estudio son la filosofía y la teología. Claro. Por lo tanto, si vos te vas a buscar en Santo Tomás o en San Agustín un libro, un tratado, un ensayo, un estudio sobre este tema, no lo vas a encontrar. Porque no es el campo de ellos. Claro. De hecho, no es fácil encontrar abordado este tema puntual en los escritos de ellos. Porque lo que existe es una cita en un estudio, por aquí, por allá, a cuento de otra cosa. Fuera de contexto, digamos. Exacto. No entienden tratar este tema, mucho menos de modo exhaustivo, porque no es el campo de ellos. Entonces, aclaremos eso en primer lugar. Y entonces, ¿cuál es el tema con San Agustín y Santo Tomás? San Agustín y Santo Tomás no dicen en ningún lugar, en ningún lugar, que el aborto sea bueno. Bien. Punto número uno. Claro. Canote el presidente Fernández cuando... No dicen en ningún lugar que el aborto sea algo bueno. Bien. No dicen en ningún lugar que el aborto no sea pecado. Es más, lo dicen explícitamente, que es un pecado. Bien. Y un pecado grave. Y son palabras de ellos. Bien. ¿Dónde estaría un poco, vamos a decir así, entre comillas, lo difuso? Por lo cual, alguien como el presidente, que tengo mis serias dudas de que haya tocado alguna vez un libro de Santo Tomás, ¿por qué, en base a qué podría tomar alguien algo difuso en la enseñanza de San Agustín o Santo Tomás, para sostener o para dejar flotando la idea de que San Agustín y Santo Tomás son más o menos pervisibles a esto? ¿Qué podría utilizar? Bueno, el punto en realidad es este. Por supuesto que no tiene ningún asidero alguien para decir que Santo Tomás o San Agustín justifican esto, están de acuerdo o lo, digamos, o lo excusan de alguna manera. No. El asunto es en que, como dije antes, la teología y la filosofía se van forjando en el tiempo. Y utiliza la teología y la filosofía como ciencias auxiliares para lo que quiere tratar a otras ciencias. Por ejemplo, la medicina. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en la antigüedad, e incluso en la época de Santo Tomás, había una discusión que no existe más, aclaro, pero la había en la época de San Agustín y de Santo Tomás, acerca del momento de la infusión del alma por parte de Dios en el feto. Correcto. ¿Cuándo se producía eso? Exacto. ¿Por qué tiene relevancia esto? ¿Por qué? Porque, a ver, y ahí viene lo que está deformado aquí, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene relevancia esto? Porque en la antigüedad se pensaba que la infusión del alma por Dios no era algo inmediato. Ajá. Había una especie de lapso hasta que se infundía el alma. ¿Y esto tiene que ver con qué? Tiene que ver, a ver, tiene que ver con la filosofía. San Agustín es más bien en filosofía un platónico, él bebe de las fuentes más vales de Platón. No soy un experto en esto, pero las nociones que doy, ¿no? Santo Tomás es aristotélico. Él utiliza a Aristóteles en toda su teología. Es la fuente de que bebe. Y en ellos, en estos autores, ya estaba esta idea. Claro. ¿Cuál es la cuestión? Es que en filosofía tenemos, por ejemplo, la materia, según la filosofía aristotélico-otomista, la filosofía del realismo, la filosofía de Occidente, vamos a decir. Sí, sí. Bueno, existen las nociones, algo en filosofía que se llama el ilemorfismo, donde te habla de la materia prima y de la forma sustancial, que son los primeros componentes de todos los entes creados. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, esta materia prima, que son materia y forma, son nociones que después son utilizadas en toda la teología, incluso en el catecismo te habla de la materia y la forma de los sacramentos. Sí. Pero la materia prima, esos primeros componentes de los entes creados, la materia prima y la forma sustancial serían, en el caso del hombre, la materia sería el cuerpo y la forma sería su alma. Entiendo, entiendo. Este pensamiento filosófico afirma que para que la forma informe, valga la redundancia, la materia, la materia tiene que estar suficientemente dispuesta. Esta filosofía, esta teología, pensaba que al no estar todavía el ser suficientemente desarrollado, todavía no estaba el alma y el alma venía después. Entonces, esto ya no es sostenible. Ese es el punto. Y repito, o sea, Santo Tomás y San Agustín no pretendían hablar de medicina. Claro. Claro, era una discusión de otro índole. Exacto. Y atención, porque, digamos, el hecho de que hubiera un alma permitía hablar de homicidio. Y antes del homicidio, antes, perdón, de la infusión del alma, no se podría hablar de homicidio. Entonces, aquí podría venir el abogado del diablo, vamos a decir, y decir, ahí está, ahí está la justificación del aborto, entre comillas, en San Agustín y Santo Tomás, porque antes de la infusión del alma, que ellos creían, entonces ellos permitían el aborto. De ninguna manera lo permitían. No lo permitían. Solo que estaba la discusión acerca de que eso podía no ser homicidio. Pero seguía siendo un pecado grave matarlo. Claro. Porque aunque hubiera la discusión si todavía estaba el alma, por lo tanto, si es persona humana o no, sin embargo, se consideraba que era un hombre en formación. Claro. Por lo cual, era grave pecado matarlo. E incluso, te digo más, hay una cita de Santo Tomás donde esto está incluso, está más claro en el sentido de que parece que Santo Tomás hasta considera, lo considera siempre homicidio. Hay una cita donde parecería, comentando al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, tiene la suma teológica de Santo Tomás y tiene un comentario al libro de las sentencias de un teólogo llamado Pedro Lombardo, hay una cita donde Santo Tomás parece considerar homicidio cualquier acción que vaya, sea voluntaria o no, a terminar con, él le llama feto animado. Y lo interesante es esto, ¿por qué? ¿Por qué esta palabra feto animado? ¿Por qué? Porque la filosofía aristotélica otomista te habla de diferentes formas de vida, diferentes etapas, vamos a decir así. Vos tenés una vida vegetativa, por ejemplo, tenés una vida sensitiva y después tendrías la vida que sería racional. O sea que el feto va pasando por esas etapas. Es un ser vivo desde el primer momento, incluso para los teólogos del pasado, es un ser vivo, se considera grave pecado causar la muerte de ese ser vivo, pero la discusión es si está animado por el alma humana o no y en qué momento. Santo Tomás en esta cita lo parece considerar feto animado siempre, solo que él habla de un proceso en el cual primero tiene una vida vegetativa, luego una vida sensitiva y luego vendría la vida racional. Pero ya parece llamarlo homicidio igual. Entiendo. De modo general. O sea que incluso tomando a Santo Tomás... No hay forma de... Vamos para atrás para tratar de justificar. Lo tomamos a San Agustín, que es menos claro. Tampoco. No te va a salir. No hablan... Ninguno justifica el aborto. Ninguno lo considera una acción que no sea pecaminosa. Se entiende. Y hasta Santo Tomás parece considerarlo siempre homicidio. Esto es muy importante, padre, lo que explicó. Y la verdad que no lo quise interrumpir porque el desarrollo fue perfecto. Porque también, digamos, usted fíjese la perversidad de esta gente, ¿no? Porque evidentemente Fernández, como usted dijo, yo creo que en su vida tocó un libro de Santo Tomás, o si lo tocó, bueno, se lo olvidó. Porque ellos están intentando en esta lucha, en esta batalla espiritual, digamos, de la vida contra la cultura de la muerte, ya están apelando a los últimos recursos y ya el último recurso que han encontrado es intentar justificar, digamos, ese crimen, ese acto, digamos, contra las personas por nacer, hasta desde un punto de vista teológico. La verdad que es un acto, no sé, me hago cargo de lo que digo yo, digo, es un acto casi demoníaco en algún punto, porque ya es tergiversar, digamos, las bases de nuestra fe para atentar contra las personas por nacer, ¿no? A ver, yo quiero, para terminar con lo que dije antes, quiero señalar, porque viste que dije que este pensamiento va alcanzando su mejor desarrollo, ¿no? Este pensamiento teológico y filosófico, y que se vale de ciencias auxiliares como la medicina. Pero la medicina de Santo Tomás, de la época de Santo Tomás y de San Agustín, es una cosa, obviamente, y la medicina posterior es otra, e incluso, haciendo las salvedades que acabo de hacer, que incluso en Santo Tomás también, o sea, habría que hacer la salvedad de que tampoco es exactamente así, digamos, que, por lo que dije antes, Santo Tomás parece considerar siempre homicidio, considera siempre pecado grave, como San Agustín, pero parece considerar, además, siempre homicidio, el aborto, no importa en qué fase se practique. Ahora, pero, indudablemente, la biología, la medicina en general, la embriología moderna, han probado que hay vida humana, que hay una persona humana, desde el primer instante de la concepción. Eso, que parece que mucha gente, o no lo tiene en cuenta, o se lo olvidó, es un dato de la medicina, que, por supuesto, el hombre este, Ginés, no puede ignorar, no puede ignorar. No puede, no debe. Es decir que aquí, ni siquiera tenemos que probar, no, no, es que la embriología moderna, nos dice, de manera totalmente absoluta, insisto, que ahí tenés un hombre, o una mujer, desde el primer instante de la concepción. O sea que, la teología no puede ignorar este dato. Claro. Por tanto, esta discusión del pasado, de en qué momento se infundía el alma, no tiene más lugar cuando sabemos que hay un hombre, desde el primer instante, o una mujer, desde el primer instante de la concepción. O sea, la discusión esta quedó perimida. Y es también curioso que se recurra, fíjate vos, a datos médicos utilizados por aquellos santos del pasado, que se demostró, la ciencia moderna demostró, que no son más valederos. Claro, exactamente. Y ellos utilizan, recurren, a una medicina perimida. O sea, no tiene ninguna lógica las afirmaciones. Es simplemente tratar de justificar lo injustificable, y además se le suma el recurso bajísimo de utilizar a santos y pensadores tan grandes como San Agustín y Santo Tomás, para hacerlo servir a la causa económica, vamos a decir, que es la causa de la cultura de la muerte. Es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Entonces, me faltaba aclarar esto como colofón, digamos, de aquel pensamiento, digamos, de la infusión del alma. Ese pensamiento no puede sostenerse más. Hay alma desde el primer instante de la concepción. Por tanto, eso es un homicidio, como ya lo creía aparentemente el mismo Santo Tomás, en cualquier etapa de la gestación. No, lo que usted dice es muy claro, porque justamente, lo que estaba pensando mientras usted hablaba, que evidentemente San Agustín o Santo Tomás no contaban con los recursos de la medicina que nosotros hoy contamos. Entonces, bueno, pero aún así, ya Santo Tomás estaba anticipando, digo, bueno, un visionario ya estaba viendo cómo iba a ser esa realidad, porque ya la medicina en esa época estaba dando pasos en ese sentido. Por eso la discusión, ¿no?, como usted apunta, que, digamos, de forma quizás un poco simple, pero ellos buscaban definir las formas, como usted dice, cómo era el desarrollo de la persona, del ser humano, en el vientre de la madre. Y acá vamos al segundo punto de la charla, que fue lo primero que nos anticipó. Porque como usted bien desarrolló, bueno, ninguno de estos grandes santos y grandes teólogos justificaba el aborto, pero usted apuntó algo clave, el magisterio. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia con respecto al aborto a los católicos? Digo, por ejemplo, hay gente que, yo el otro día escuché a Victoria Donda de Linares decir, yo soy católica y por eso apoyo el aborto, una burrada. Después Fernández, hay como una línea, ¿no?, que usted la habrá visto, que está esta línea católica por el derecho a decidir, y aparece alguna gente que se disfraza de sacerdote católico y dice, yo también estoy, que después uno comprueba que no son sacerdotes. Pero bueno, hay toda una línea de confusión. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia? El magisterio y la teología moral católica, a través, por ejemplo, de los catecismos, ese librito tan importante y tan despreciado y tan olvidado en estos días, donde se contiene un compilado de la fe de la Iglesia, afirma claramente que el aborto es un pecado. Entonces, que el presidente diga, soy católico, pero considero que el aborto no es pecado, tengo que decirle que no es católico entonces. Directamente. Porque católico es el que cree en toda la enseñanza de la Iglesia, y se cree en toda o se cree en nada de la enseñanza de la Iglesia. No, no se puede ser católico 75%. Claro. No es el multiple choice el catolicismo. Elijo lo que me conviene y lo que no me conviene lo descarto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque vos, al desechar algo de la enseñanza de la Iglesia, lo que estás haciendo es desechar el principio que sostiene la enseñanza de la Iglesia. ¿Y cuál es ese principio? Ese principio es la revelación, lo que Dios mismo le confió a la Iglesia para enseñar, y es esa la autoridad que estás rechazando cuando vos rechazás un elemento de la enseñanza de la Iglesia. Claro. Me explico porque, obviamente, que no está dado por capricho, sino que la Iglesia tiene una asistencia divina en su enseñanza, en su magisterio. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de un pecado mortal, de un pecado grave, que es ni más ni menos que la muerte del inocente. Digamos, eso es lo que considera la Iglesia el aborto. Dicho por muy poca gente, inclusive católicos. Aquí, de lo que se trata es de la muerte del inocente. Nosotros tenemos un mandamiento que prohíbe matar. No matarás, claro. ¿Verdad? Entonces, existe la policía, existe el ejército, y hay ocasiones en las que está permitido, por ejemplo, o puede estar permitido, en defensa propia, causar la muerte de otro. Pero aquí de lo que se trata es del inocente, de aquel que no cometió ningún crimen. Que no tiene culpa. Exacto. Es la pena de muerte al inocente. O sea, se le aplica una pena de muerte al inocente. Nada más terrible. Sin duda. Nada más... Es más, el catecismo de la Iglesia considera, entre los pecados que claman al cielo, lo llama, la muerte del inocente. Por ejemplo, estafar a los obreros, a los empleados, está considerado un pecado que clama al cielo. Y este también, la muerte del inocente. Es muy interesante lo que usted dice, porque justamente, fíjese, le traigo a colación otro tema, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Usted sabe que en la búsqueda, que uno lee, y bueno, lee muchas barbaridades, en el 2018 apareció una autodenominada teóloga feminista, una novedad, María de los Ángeles Roberto, y ella justamente intentaba tergiversar el concepto porque ella afirmaba que como no existe el mandamiento no abortarás, cosa como si debiera existir, entonces que el no matarás no era aplicable porque en ciertas ocasiones, digamos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, bueno, Dios disponía, por ejemplo, bueno, autorizaba matar a sus enemigos. Pero justamente ahí es lo que usted está diciendo. Aún en esos casos, digamos, siempre era por algún tipo de razón. Ahora, acá estamos hablando de eliminar la vida de un inocente, de alguien que no ha cometido ningún tipo de crimen. Es más, te voy a decir más, digamos, la famosa falacia de las feministas, porque esto tiene que ver también con eso, ¿no? Con ideología de género, etc. Totalmente. La famosa falacia de que mi cuerpo, mi derecho, vos sabés que hablando de San Agustín y Santo Tomás, en ningún lado San Agustín o Santo Tomás dejan entrever que eso, que aún quizás no reconocen que tenga el alma, lo consideran siempre un hombre en formación, y de ninguna manera lo consideran parte del cuerpo de la mujer. No existe esa noción en ninguno de los santos. Mire usted. Lo consideran algo diferente del cuerpo de la mujer. Exactamente. Lo consideran, aún con el tema de la discusión esta del alma, del que hablamos antes, lo consideran en todo caso un hombre en formación, diferente del cuerpo de la mujer. Que después la medicina moderna lo refrenda, esa noción, demostrando que la, justamente que el niño por nacer tiene una carga genética diferente a la de su madre. O sea, estamos hablando de otra persona. Un individuo aparte. Aparte. O sea que, en definitiva, digamos, esa discusión. Pero usted fíjese, padre, que tenemos que estar explicando, digamos, lo evidente y fundándolo nuevamente. Y bueno, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, y además encima, utilizando a pobres, pobre Santo Tomás y pobre San Agustín, ¿no? La mochila que le quisieron poner encima. Totalmente. Totalmente. Así que, así que no, aquí lo que hay es la muerte del inocente. Al respecto de esto, hay algunas afirmaciones, aún entre los católicos, que aunque se dicen, muchos se dicen, que no son abortistas, que están en contra del aborto. Sin embargo, lo terminan justificando en algunos casos. Bueno, podría decirlo de paso a esto. Por favor. Que, la muerte, como el aborto es la muerte del inocente, no tiene justificativo alguno. No se puede, en ningún caso, causar de manera directa, la muerte del inocente. No existe justificativo. A los abortistas, pañuelos verdes, etcétera, les encanta hablar de la violación. ¿Por qué? Porque esta también es una manera, una manera falaciosa de argüir, de argumentar. ¿Por qué? Porque yo te pongo el caso extremo, causo un impacto en el otro, y de esta manera, hago el camino para que, para la causa abortista. Claro. Como si la mayoría de los abortos, fueran el resultado de violaciones. Claro. Como si este caso, no fuera un caso extremo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Repito, no hay motivo alguno, que justifique el aborto, la muerte del inocente, de manera directa. ¿Por qué estoy hablando, por qué me refiero a de manera directa? ¿Por qué digo de manera directa? ¿Por qué? Porque, a ver, hay algunos casos, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la madre, por ejemplo, este también es otro caso muy mentado por los abortistas, que les encanta siempre el caso extremo, siempre te ponen el caso extremo. Sí, sí, sí. Cuando está en peligro la vida de la madre, ¿qué es lo que sucede? Ni siquiera para salvar la vida de la madre, un médico católico puede, un médico puede, causar de modo directa la muerte del niño. Y digo bien directa. ¿Por qué? Porque hay una explicación moral para ciertas acciones llamadas en moral la causa del doble efecto o el voluntario indirecto. ¿Qué significa esto? Causa del doble efecto, es decir, que hay una acción que tiene dos efectos, uno malo y uno bueno. Ajá. Y lo mismo voluntario indirecto vendría a ser lo mismo, o sea, voluntario que puede ser directo o indirecto, hacia dos efectos diferentes, una acción voluntaria. Entiendo. Entonces, a ver, un médico puede intentar salvar la vida de la madre haciendo una acción que puede provocar indirectamente la muerte del niño. O sea, no es que busca matar al niño, busca salvar a la madre y eso puede llegar a producir la muerte del niño. Exacto. Entiendo. Pero esto tiene una serie incluso de condiciones para que sea lícito moralmente. Comprendo. Repito, nunca es lícito de modo directo causar la muerte del inocente. Entonces, en este tipo de casos lo que se busca es, por ejemplo, la intención tiene que ser dirigida directamente hacia el efecto bueno, no a causar el malo. Entiendo. Tiene que ser la acción, el resultado directo de esa acción tiene que ser el efecto bueno y no el malo. Se entiende. Claro, claro, claro. Y tiene que haber proporción, por ejemplo, entre la acción que vos estás haciendo y lo que vos esperás conseguir. Por ejemplo, ¿qué entraría en esto? Voy a poner un ejemplo. En la moral católica, si tenés una guerra, estás en guerra y resulta que hay un puente, el enemigo se dirige hacia tu ciudad, si cruza el puente, la va a tomar, resulta que en el puente hay civiles, el soldado puede volar el puente aún a riesgo de matar a los civiles porque lo que pretende es impedir el acceso del enemigo a la ciudad. Es en pos de un bien, digamos, de protección. Que está buscado de modo directo. La otra es un efecto que es producido de modo indirecto por la acción. Es muy interesante esto. Realmente es muy interesante tratarlo porque no se aborda este tema habitualmente. Es muy interesante esto. Por ejemplo, tiene que haber una proporción, como dije, entre la acción, el efecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo por salvar a mi perro provocar la muerte de 10 personas. Claro. También, digamos, la medida, como decían los antiguos, todo en su medida y armonesamente. Claro. Hay una proporción entre la acción que vos vas a hacer y el efecto que va a tener esa acción. Se entiende. Entonces, estas son, es decir, esta cuestión moral tiene una serie de condiciones para que sea lícita moralmente. O sea que, ni siquiera en ese caso, puede hacerse así nomás. Vamos a decir así. No, pero es muy interesante porque esto es lo que, digamos, modernamente podemos hablar de la bioética, ¿no? Que es una materia que deberían enseñar más seguido. porque incluso, bueno, en mi caso yo soy abogado y a mí me interesó mucho siempre la bioética. Y justamente lo que usted apunta, es decir, la moralidad dentro de las normas jurídicas y en el caso de la medicina, la moralidad dentro de los protocolos, digamos, con los que trabaja el médico o la médica o, digamos, o el profesional de la salud interviniente. Y, mire, me están porque... Que nos van a sacar... No, 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 al contrario. Básicamente, estamos bien, ya estamos cerrando, pero me mandan una pregunta, a ver, que acá usted sabe que me están diciendo que lleva bastantes mensajes, pero hay un tema que, digamos, a modo de resumen, si usted me lo permite, hay una pregunta clave, porque es un tema que lo hemos hablado y no muchas veces no se quiere hablar. Si un católico justamente incumple, ¿no? Un católico defiende esta cultura de la muerte, dice, yo defiendo el aborto y todo eso, ¿no le cabría, o digo, hay, o sea, dentro del magisterio también se contemplan sanciones, digamos. Claro, por supuesto. Que es lo lógico. En el caso, por ejemplo, de Fernández o de aquellos... De algo, recordemos, que es siempre pecado y que siempre fue considerado pecado. Exactamente. Contra lo dicho del presidente. Contra lo dicho del presidente. Exacto. Que el presidente, en un acto de suprema ignorancia, ha dicho otra cosa. Sí. Pero le pregunto, padre, ¿les correspondería una sanción, por ejemplo, como la excomunión, como se ha discutido? Sí, por supuesto. Según la moral y sobre todo el código de derecho canónico, las leyes de la iglesia, todos los que cooperan de manera directa al aborto están excomulgados. O sea, primero cometen un pecado grave, un pecado mortal. Muy bien. Y si se mueren en ese estado, se van al infierno. Estoy diciendo algo que es muy políticamente incorrecto en nuestros días, pero que sin embargo forma parte de la enseñanza de la iglesia. Es más, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio habla más veces del infierno que del cielo, por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un pecado grave que envía al infierno y además excluye del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. El católico, por ejemplo, según el código de derecho canónico tradicional, quedan excomulgados la madre que pide un aborto, el médico que lo practica, las enfermeras que participan, que si son católicos, quedan todos excomulgados. Esto es muy, muy interesante. Según la ley de la iglesia. Claro, uno dice ¿qué les puede importar a nuestros políticos si se ríen de todo? Es más, hasta en el Vaticano desgraciadamente se ríen de todo. Pero es así, excluye de la iglesia católica. No es más católica. No es más católico. Bueno, no puede recibir los sacramentos, por ejemplo. No podría recibir sepultura eclesiástica el que se muera sin que esa sin que esa sanción se levante. Y por supuesto que los políticos que votan el aborto también están cooperando al aborto, están cometiendo un pecado grave, están cooperando con el mal. Muy bien. Y también se puede invocar que de alguna manera entran en esta sanción. Padre, la verdad que discúlpeme, bueno, la verdad que se nos pasó volando el tiempo. Realmente es muy interesante. Yo creo que también la audiencia, bueno, porque después vamos a ver algunos de los mensajes, pero ha sido muy claro. Le agradezco el tiempo, padre. Y si no le molesta, en el futuro me gustaría volver a convocarlo para hablar de estos temas porque realmente ha sido muy didáctico en su explicación. Y bueno, yo creo que la verdad me gustaría, reitero, como dije en un momento, que el presidente Fernández, ¿no? Agarre un papel y un lápiz y empieza a notar todo porque realmente ha sido casi ofensivo lo que ha dicho y su postura como católico, si él es católico, está todavía a tiempo de parar esta barbaridad. Bueno, él es una contradicción permanente, pero lo peor es que encima se intente utilizar a los santos de la iglesia, ya eso es el colmo. Es una majeza sin límite. Padre, muchas gracias, realmente ha sido un gusto, bueno, acá el padre Héctor Romero, creo que ha sido la verdad una clase magistral, brillante. los invito a que vayamos a una pausa musical y en el próximo bloque va a estar hablando con nosotros desde Chubut Marina Botel que es la directora de Radio Magna también una ferviente militante provida con la cual vamos a estar en comunicación vía Zoom si la tecnología por supuesto nos lo permite. Muchas gracias padre. De nada, gracias a ustedes. Seguimos hasta el próximo bloque. Pensar y cada día más en lo que hoy puedes encontrar mirada de esa gente que va a trabajar cansancio en sus ojos y el tren se va miradas ausentes hacia otro lugar como gorriones que van a emigrar y lo sé vamos allá con tu rutina diaria te vas a encontrar con Dios pensar y cada día más yendo a la estación te vas a encontrar pensando en tu vida que puedes cambiar hacer lo que te guste en esta ciudad y lo sé y lo sé vamos allá con tu rutina diaria te vas a encontrar y lo sé vamos allá y tal vez me puedas escuchar me puedas escuchar me puedas escuchar y lo sé y lo sé y lo sé y lo sé Desde Buenos Aires, Argentina Transmite Transmite para todo el mundo Para todo el mundo Radio TV AN 24 Despertando conciencias Bueno, acá estamos en otro bloque El último bloque de este especial de AN 24 Especial en defensa de la vida Como los que venimos desarrollando Desde hace dos semanas Hace unos minutos estuvimos charlando acá Una charla muy extensa, muy rica Con el padre Héctor Romero Que bueno, fue una respuesta contundente Contundente del padre A los dichos del presidente Fernández Y de otra gente que se define como católica Y que aún definiéndose de esa forma Sostiene que, por ejemplo, el aborto es un derecho Que el aborto incluso es algo válido Es algo deseable En fin, una cantidad de conceptos Que el padre de Romero En, yo creo, 40, 45 minutos Derribó, digamos, creo que hasta El tuétano, como se suele decir en el campo Y lo hizo muy bien Y lo hizo con fundamento Justamente hace unos minutos Mientras estábamos escuchando el tema Gorriones de la banda Bajo Tierra Banda que quiero recordar Estuvo en el festival de rock patriota Que hicimos en el año 2018 Estaba leyendo, me hicieron llegar Un comunicado del Colegio de Abogados De la Ciudad de Buenos Aires Que expresó oficialmente su rechazo Al proyecto de ley abortista Promocionado por el gobierno Explicando con claridad De que, y estas son las palabras textuales El proyecto no supera el test de constitucionalidad Y lo explica muy claro Es decir, nosotros adherimos Desde el año 94 A diferentes tratados internacionales Entre ellos la Convención Internacional por los Derechos del Niño Y allí justamente se habla De que la vida De los seres humanos Empieza desde su concepción Que esto es precisamente un poco Lo que apuntaba Hace unos minutos atrás El padre Romero Cuando él nos explicaba Que, por ejemplo Cuando en su momento Hicieron sus tratados Sus libros Sus ensayos Pensadores, teólogos De la talla de Santo Tomás de Aquino O de San Agustín Ellos estaban dentro De un contexto histórico Donde la ciencia Evidentemente No era Lo que es hoy No tenía los conocimientos Digamos Empíricos Con los que hoy contamos Que hoy Que hoy Estemos discutiendo Con gente Como los pañuelos verdes Que apelan directamente A nociones medievales O a nociones Que remiten A la época De los sumerios Es un acto De ignorancia absoluta Es decir Estamos Dialogando Con gente Que se llama Progresista Y que en realidad Los retrógradas Son ellos Está bien Porque Por ejemplo Les voy a citar un ejemplo Cuando está esta Famosa cuestión Que promociona Tanto la ideología De género Que habla de Amor es amor Y entonces Con esa Frase tan Insípida Vacua Ellos dicen Bueno Amor es amor Entonces claro Ahora Una persona Adulta Puede Amar A una persona Menor de edad Y cuando llamo Menor de edad No estoy hablando Solamente de un Un adolescente De 16 o 17 años Está hablando De una persona De 11 De 10 años Digamos Porque el amor No tiene límite No tiene género Bueno eso es el Se llama pedofilia Es un delito Pero hoy por hoy Este mismo espacio verde Está promoviendo También La defensa De los derechos De los pedófilos Que hasta tienen Una bandera Los pedófilos Tienen una bandera Los travestis Tienen una bandera Los pedófilos Tienen una bandera En fin Y que les quiero decir Con eso Que bueno Que ese concepto También es una noción Medieval Porque si Está bien Hace 500 años 600 años Un niño De 7 8 años Era tratado Podía ser vendido Como esclavo Podía Ser torturado Podía Trabajar En Cuestiones insalubres Podía ser obligado A Casarse Con No sé El señor feudal Lo vimos Por ejemplo También En películas Como Corazón Valiente Donde William Wallace Un compañero de él De la ciudad de él Su mujer Al momento de casarse Aparecía un señor noble Le hablaba De la prima nocte Un inglés La prima nocte Que él tenía derecho Como señor feudal A pasar la primera noche Del casamiento Con la esposa De su siervo En fin Diferentes cuestiones Que Evidentemente Hemos superado Pero bueno Estamos volviendo Estamos Retrotrayéndonos Estamos retrocediendo A nociones A Formas de pensamiento Que ya han sido superadas Es decir En realidad Esta lucha Es una lucha De la verdadera Civilización De la verdadera Eh Del verdadero conocimiento Digamos De la verdadera luz Contra estas fuerzas Que son fuerzas Digamos Oscurantistas Que son fuerzas Que nos quieren retrotraer A tiempos Que ya hemos superado Por eso es como Deseamos con el padre Romero Que estamos Luchando Y explicando Aquello Que ya Es Evidente Aquello que Efectivamente Ya sabemos Que es así Y lo tenemos que repetir Como si fueran chicos De tres años Porque no lo entienden Pero bueno Ahora si Me avisan Que estamos En comunicación Telefónica No El zoom No fue posible Pero prometo Que va a ser por zoom Para la próxima Pero estamos En comunicación Telefónica Con Marina María Marina Pérez Botel Pero yo la conozco En Facebook Como Marina Botel Que es ni más ni menos Que la directora De Radio Magna Que es la radio Yo diría que es la radio Católica De la Patagonia Yo lo digo Para mí es la radio Católica de la Patagonia Quien es una gran Luchadora pro vida Tiene una historia De vida De sacrificios Muy grande Y que realmente Consideré que hoy Tenía que hablar con ella Porque quiero que También nos dé su testimonio A todos aquellos Que estamos acá En Buenos Aires Para saber Cómo es la vida Cómo es la lucha De una de las Grandes defensoras De la vida En nuestra Querida Patagonia Marina Me estás escuchando Acá te habla Alejandro César Biondini Desde Buenos Aires Hola Alejandro Muy buenas tardes ¿Cómo les va? Muy bien ¿Cómo estás vos? Bueno Bien contenta Una pena que no se pudo Hacer el zoom Porque como sabrá Yo hasta ahora No la he usado Más allá de estar En los medios De comunicación En general Soy real Y a esas cuestiones Por eso nunca lo usé Pero ahora que lo estaba Aprendiendo a usar La próxima será No por favor Bueno Marina En realidad está bien Porque esto también Es la magia de la radio Digamos ¿No? Así que bueno La vamos a A mantener esa magia Y bueno Vamos a hacer el diálogo Telefónico entonces ¿Te parece? Sí Sí Cómo no Cómo no Muchísimas gracias Por la convocatoria Desde ya Una alegría Y un saludo Para todos aquellos Que están integrando Este nuevo medio De comunicación Que es valiente Poder emprenderlo En un tiempo Como este ¿No? Donde se requiere Mucho compromiso Exposición pública Porque si no Desde detrás De una computadora En sí Mucho no se puede hacer Hay que hacer Cosas como estas ¿No? Medios de comunicación Independientes Que puedan llevar La voz De esperanza Un mensaje Además De Un supuesto De la vida Que es en principio Lo más importante De todo Sin dudas Marina Marina Me gustaría que Un poco Para que Digamos Aquellos Nuestra Teleaudiencia Como bien definió Ayer Anoche Falón Y que lo voy a empezar A usar el término Teleaudiencia Que nos cuentes Un poco Cómo Emprendiste Radio Magna Que incluso Es una radio Oficial Que incluso Retransmite Muchas de las emisiones De Radio Vaticana Un poco Cómo fue Esta gesta Aparte Digamos En una ciudad Donde vos estás Que bueno Que no tenía Una emisora De las características Que vos De la que vos Has montado Cómo empezó Este emprendimiento Este gran emprendimiento Que estás llevando adelante La verdad Que a mí me importaba Mucho poder Difundir La música clásica En principio El jazz Todas aquellas músicas Que en general Las emisoras No transmitían Por otro lado Por otro lado También estaba La vocación Periodística Pero no era La idea Para Radio Magna Y también Como ya venía Desde los 14 años Ahora tengo 41 Y desde los 16 Empecé en la conducción De programas Directamente Ah, mirá Sí, a los 14 Producía A los 16 Estaba conduciendo A los 18 Me animé A dar unas charlas Sobre Malvinas Donde acompañaba A los excombatientes Así que bueno Realmente eso Me hacía pensar Que faltaba Un espacio Para Bueno Varias cosas ¿No? Así que Será cosa Hace casi De 9 años Ahora en marzo Que decidí Finalizar Una etapa En una emisora Con la que estuve Involucrada Cerca de 20 años Aunque estuve En varias emisoras En la prensa Gráfica Etcétera Y bueno Se dio la oportunidad De poder adquirir Los equipos Está encargado Del tema Uno de los mejores Ingenieros Que hay aquí En la región El ingeniero Llanes Que además Lo hace como Una verdadera ofrenda Lo que él está haciendo Sabe que los tiempos Son duros Y que para nosotros Sobre todo ¿No? Porque no es una emisora Comercial Claro Así que pude Comenzar Con la emisión De ese tipo De música Que me interesaba Difundir Pero también Al mismo tiempo Como tenía contacto De hace mucho tiempo Con Lo que era El área de comunicaciones Del Vaticano Que ya se ha modificado Hace unos años Ahora es un dicasterio Para las comunicaciones Y está todo Y está todo más centralizado Bueno Lo cierto es que Comencé A integrar A Radio Vaticana Y al poco tiempo Ya fue reconocida Magna Como la primera Y única Radio Católica En la región Claro Con los directores honorarios Que en ese momento Y sigue siendo Monseñor Jimeno Laoz Que es el obispo Diosesano De acá De Comodoro Y quien fue Obispo auxiliar Monseñor Crocsato Actual obispo De Neuquén Así que bueno Eso fue Como un acuerdo De cooperación Con la diócesis Sin embargo Magna es independiente Ahí te estoy logrando ver Te puse en una computadora Ah bueno Bueno Es lo que yo digo Es la magia O sea Lastima que bueno La próxima Te vamos a ver a vos Bueno Creo que igual Se está emitiendo Quiero le consulto a Germán Ah Me dice Germán Si le podés bajar A tu computadora Un poquito el sonido Porque luego Está haciendo un poquito Acople Nada más Sí, sí Cómo no Ahí está Igual nos entendemos Entre nosotros Ok Ya está Perfecto Gracias Gracias Bueno Entonces digamos Que Radio Magna Es oficial O sea Está reconocido Oficialmente Por el Vaticano Y bueno Nos estás contando Un poco De los directores honorarios Y te hago una consulta En estos años Bueno Ahora es una etapa Muy convulsionada ¿No? Una etapa muy convulsionada Estamos hablando De este proyecto Del aborto Y todo eso Y A mí algo Que me movilizó Hace mucho Que estamos en contacto Digamos Que nos leemos Ahí por Por las redes sociales Pero algo que me movilizó De lo que dijiste En los últimos días Que fue que El 90% Digamos De la prensa Patagónica Es verde Y ahí yo digo Bueno Vos cómo enfrentás O sea Porque sé que te Has sufrido Ataques Actos Actos de discriminación Quiero que nos cuentes Un poco Cómo es tu lucha Justamente En la defensa De las dos vidas Allí Y vos justamente Como Ni más ni menos Que directora Fundadora Directora Y dueña De una radio Digamos Católica ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la actualidad? Contanos un poquito El panorama allá Sinceramente No es fácil Porque En este marco Realmente Cuando dije El 90% De la prensa No solamente Podríamos decir Es verde Sino también Es militante Y se es militante Cuando uno expresa Una opinión favorable Con determinado tema Porque hace que su opinión Cuando se es Una persona reconocida Supongamos No en mi caso Si no hablo De otros colegas Que de todas maneras Los estimo mucho Estas últimas generaciones Que se han formado En el periodismo Son realmente Pro-aborto Y lo ven Como Muchos lo ven Que es supuestamente Un derecho consagrado Para la mujer El poder residir Sobre su cuerpo Este es un error Enorme Primero de criterio Pero de todas maneras Convivir así No ha sido fácil Siempre quedamos Como la oveja negra O algo por el estilo Más o menos Es una característica De mi personalidad En general En general Ir un poco Contra la corriente Eso lo saben Los que me conocen Pero no por hacer la contra Sino porque en realidad No Son mis posicionamientos Personales Es también La educación Con la que uno Se ha ido formando Soy católica Por naturaleza Y porque mi primer Catequista Fue mi madre Vos mencionabas Que la radio Es reconocida Por el Vaticano Así claro que sí La mencionan En las transmisiones Extraordinarias Que se hacen En el Ángelus Etcétera El Papa Me llamó En febrero En enero Del 2017 Una llamada Esopersiva ¿No? Yo estaba tomando mate Una mañana Me llamó Para agradecer Todo lo que Magna Está haciendo Y que doy llamar De nuevo Para compaginar Algunas cuestiones De comunicación Que yo veía Que eran necesarias Para la diócesis Y ese llamado No se produjo Pero de todas maneras Aparte del reconocimiento Institucional Y de un cero Apoyo En lo que significa El mantenimiento De esta emisora Que es costoso Además Por una situación De salud mía Que lamentablemente Tengo que estar avanzando En ese momento Sinceramente No se hace fácil Y esto implica Varias cuestiones Una Que te olvides De la pauta oficial La segunda Bueno Este Vas a ver Que te van a llamar Extremista O fanática O algo por el estilo Porque yo no asumí Lo de la defensa De las dos vidas Porque primero Soy octava hija Del único matrimonio De mi madre Y verdaderamente Y verdaderamente Ella siempre La luchó Con todo Incluso cuando quedó sola Que nací yo Que soy la octava Seguió adelante Y me dio un ejemplo De vida Que es un emblema Para mí Y sinceramente Después cuando me tocó A mí quedarme sola Con mi hija Afronté muchas situaciones También que Yo lo conté En un video Que se hizo Bastante Conocido En las redes Fue en el 2018 Y yo contaba La situación Que se me planteaba Cada vez que iba A un control De embarazo En un hospital público A mí me decían La sugerencia directa De que aborte Porque estaba sola O porque era muy joven Y bueno Eso como Como primera cosa Que a mí me parece Una falta de respeto total Cuando yo me enteré Del embarazo Mío Yo sentí Primero Un desconcierto Porque no sabía Exactamente Cómo iba a ser todo Pero también sentí Una enorme alegría Y lo viví Intensamente Y me ha sido Lo mejor Que me ha ocurrido Realmente en la vida El ser mamá Sinceramente Convivir En un ámbito así No es fácil Sinceramente Pero ya como Que te acostumbras Digamos Vos seguís Tu camino Vos seguís Con tu emisora Con los auspiciantes Que te acompañan Que no son publicidades Sino auspicios Institucionales Yo siempre he dicho La fe no se vende Pero hay que mantener También una infraestructura Por supuesto Entonces bueno Un poco como que Tampoco me siento Muy al margen Porque voy por un camino Que es sumamente Diferente Al de las cuarenta y tantas Emisoras Con las que Con las que Convivimos ¿No? Claro O sea Vos estás Sosteniendo Una emisora Digamos que Como vos bien decís Que no recibe Ustedes fíjense Esto para la audiencia ¿No? Que se habla de Cuando se hablaba El kirchnerismo Se llenaba la boca Hablando de la democratización De la pauta Bueno La democratización Fue Para ellos Porque justamente Los medios Como Radio Magna Que están Con una posición Absolutamente distinta A la del gobierno Pero en forma Respetuosa Y con mucho fundamento También Son discriminados Y eso sucede Y quiero apuntar Algo que vos dijiste Ese mensaje Que vos diste Porque en el 2018 Diste un video Que bueno En ese momento Estabas cursando También una etapa Muy difícil De tu salud Y Y justamente Dijiste esto ¿No? De cómo Supiste Sobrellevar Digamos El miedo Que te daba Ese embarazo Y bueno Y ser madre ¿No? Creo que eso es un mensaje Muy importante Para todas las chicas Que hoy por hoy Tienen miedo Porque hay chicas Que tienen miedo Y que les quieren vender El aborto Como la solución Que es lo que está sucediendo En todas partes Que es un poco Lo que vos estabas marcando Y ese mensaje Me pareció Me pareció clave Y sé que te escriben Chicas Mujeres Que te consultan ¿No? Porque eso Lo había visto También Que te preguntan Cómo sobrellevaste Las cosas Porque Eso es lo que queremos dar Un mensaje De esperanza Y justamente Marina Vos sos Ese mensaje De esperanza Para muchas chicas Sinceramente Sinceramente Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Respetuosa De sus planteos Y de sus ideas Creo que nadie Debe ser convencido A la fuerza Ni mucho menos Pero la fuerza De ejemplo La fuerza del ejemplo Es lo que nos Creo que es Creo que es el mensaje Sin trabajo Sin trabajo en la televisión En ese momento Y mirá las casualidades De la vida Que ahora mi hija Trabaja en la televisión Mirá Pero Quedándome sola Digamos Con una sensación De desprotección Que es muy propio Del estado Del embarazo Uno se siente vulnerable Siente que necesita Un apoyo Ese apoyo Fue mi madre Sin duda Tuve que enfrentarme Además Con cosas Que no imaginaba Que podían pasar Por ejemplo El prejuicio El prejuicio Por un lado Porque ya era Una persona Pública Si bien Tenía 21 años Era una persona Pública Como ahora Y tal vez más Porque en esa época Tenía mucha exposición En la tele Y sinceramente Ese prejuicio De la gente Que te conocía Y de gente Que uno dice Que tiene formación Cultural Que es un ámbito Digamos Con educación Etcétera Te miraban raro Te miraban mal Esas cosas Yo comprendo Que le puedan pasar A las jóvenes Eso Es algo que va a surgir Que va a pasar Que hasta en la propia familia Te miran raro Pero con el tiempo Bueno Uno lo toma Como un recuerdo Algo que pasó La vergüenza Esto viene Es ancestral Digamos De la mujer sola En este caso mío Sí, sí Pero Y como millones Otras que optan O mejor dicho No sé si optan Porque quién es quién Para decidir ¿No? Pero aquellos que siguen El curso del embarazo Van a recibir seguramente Alguna clase de repudio Y no es fácil vivirlo En el rechazo De una parte de tu familia O que te quedes sin trabajo Y que tengas una incertidumbre Doy gracias Doy gracias Doy gracias por haber recibido Un regalo tan hermoso Que a veces me hace renegar Que tenemos caracteres tan diferentes Y ideas tan diferentes Pero yo le digo a las chicas Yo estuve en ese lugar Y con mucha exposición pública Se me señaló mucho Se hacían muchas especulaciones En vez de recibir Un abrazo reconfortante O un tecluricito Era más bien cara Así como de sospecha ¿No? Claro, claro Hay que pasarlo por alto Uno tiene que Que tener su personalidad Su carácter Y bueno Asumir las cosas Uno tiene que asumir Todo lo que Dios nos pone en el camino Y cuando es la vida Bueno, hay que darle para adelante Sin miedo Sin duda Ese mensaje que vos das Bueno, también Digamos, más allá de las Diferencias eventuales ¿No? Creo que todos Todos los padres Y todos los hijos Siempre tenemos alguna diferencia A veces menor A veces mayor Pero también, bueno Hay una etapa De rebeldía Pero también eso habla Habla de vos como madre ¿No? Porque, o sea Lo que voy es que no Justamente Vos le diste A tu hija La libertad Digamos De bueno De que ella tenga su opinión Y esto Fíjate esto que es importante De vuelta La libertad de expresión La libertad de opinión La libertad de pensamiento Más allá de que Cada uno tiene sus convicciones Que vuelvo a decir En este momento Lo que está sucediendo Que eso es lo que uno Lo que uno lamenta Es que incluso En los debates Que vos ves Cuando los hay Porque ya no hay debates Hay directamente monólogos De un sector Pero cuando se generan debates Son un provida Contra cinco Pañuelos verdes ¿No? Y eso no es un debate Y aún así Los pañuelos verdes Generalmente terminan mal Pero en este momento Hay una bajada de línea Desde muchos medios De comunicación Y algunos lo hacen Por convicción Y otros No sé si vos Lo compartís Pero yo siento Que hay comunicadores sociales Que no piensan Lo que dicen Pero es como que Se terminan alineando Al mensaje oficial Como para quedar bien Porque también me parece Que pasa mucho eso ¿No? Hay dos cosas Que se están dando Además también Mucho en la juventud Tanto en los medios De comunicación Como en los grupos Juveniles Porque te digo Que en algún tiempo pasado Que como misionera Católica Pude atender Jovencitos Niños Jovencitas Sí Ellos eran buenos receptores De la palabra en general Y tenían ganas de ser Formados como Como buenas personas De por ahí contarte Sus dificultades Etcétera Y esa etapa Más lo que pude observar En las movilizaciones De ellas Que muchas veces Fueron violentas Con mi persona Es que es como una moda En cierto Si vos Vas a estar en un grupo De amistad Juvenil En general Es como que Es la onda O sea Claro Sí Yo creo que sí Sin mucha Porque son nuestras libertades Entonces Están aquellas Que se dan cuenta Cuál es el feminismo Radical Que lo pueden discernir Del feminismo Que sería Algo natural Sí Pero sin ideologías De por medio Y están aquellas Bueno Como te digo El feminismo radical Que no piensa demasiado En nada Que sus discursos Son bastante incongruentes Y te puedo decir Que conozco casos De varias Que han sido De ese segmento Del feminismo radical De pintar las iglesias Del desnudarse en la calle Que han tenido embarazos Después Los han asumido Con alegría Fijate que maravilla Así que Hasta que no Viven la experiencia Por ahí cercana Y eso ha hecho Que otras de sus amigas También vean La cosa distinta Claro Y la bajada de línea Es así Se ha tomado En los colegios En las universidades En los medios De comunicación Hay que ser realmente Casi como valiente Para defender Lo básico Que se llama vida Yo nunca imaginé Que esto podía ser De una forma Tan Como decir Apresurada Con una Organización Económica Enorme Porque esto Necesita un financiamiento Que lo tienen Evidentemente Sin duda La mayoría De los medios De prensa Es sumamente doloroso Es como una moda Eso es lo que estoy diciendo ¿No? No, es una moda Y es lo que vos Apuntás bien Que justamente Hay una bajada De línea A nivel mundial Y que justamente La Argentina Se ha convertido En un bastión De resistencia Porque A la Argentina No le perdonan Lo de El triunfo De la vida Del 2018 Cuando ese mismo año Cayó Irlanda Una de las naciones Más católicas Digamos Del mundo Y que insólitamente Se legalizó Allí el aborto Y Argentina Y gracias Yo creo Que a la Sin dudas A la movilización De la ola celeste Como se le denomina Al conjunto De los Pro Vida Logramos detener Algo que ya estaba Decretado Ahora vuelven Y yo creo Tengo confianza Marina En que lo vamos A lograr detener Pero bueno Si no Lo revertiremos Digamos Pero la importancia Hoy de la Argentina En este tablero De ajedrez De las corporaciones Que nos quieren atacar Es muy importante Porque Los paramos O sea Lo logramos parar Eso no estaba En los planes de ellos Por eso yo creo Que han redoblado Sus esfuerzos Claro La Argentina Es importante Desde todo punto de vista Principalmente Geopolíticos No solamente Porque tenemos Una riqueza De minerales De recursos Naturales En la extensión De nuestro territorio Somos Considerablemente Un país Nuevo Podríamos decir O bastante joven Sí Tenemos Tanta riqueza Y sin embargo Hemos sido tan amasallados Porque lo hemos permitido Este es el momento En el cual Se puede dar vuelta A las cosas Pero necesita Un enorme Y mayor compromiso De todos Es decir que Yo por ejemplo Que ya casi no soy De hablar por teléfono Estoy hablando ahora Claro Yo lo hago Lo hago por la Por la causa De la vida ¿No? Pero sinceramente Esto es un detalle Muy pequeño Aquellos que estén En lugares de poder Van a tener que evaluar Muy bien En qué lugar Van a ocupar En la historia Después ¿No? Porque parece Que es una ley Más Que es algo Que ya está cocinado Pero esto va a quedar Realmente En la historia Argentina No puede ser Un país Que rechace Al recién nacido Y que condene A muerte A la persona mayor Claramente Eso no es un buen ejemplo Yo el otro día Tomaba El caso De Holanda Donde parece Un país De primer mundo Con libertades Consagradas Respecto A los derechos humanos Pero el aborto Existe Y también ahora Se implementa La eutanasia Para las personas Que tengan Alzheimer Y sinceramente Uno dice Si vamos a tomar Esos ejemplos Yo no me llamaría Del primer mundo Eso del primer mundo Ya lo tenemos que ir dejando Como un concepto superador Totalmente Totalmente Aparte Si se legaliza Una ley como esta Digamos Más allá de que después Yo no tengo dudas De que se va a terminar Revirtiendo con el tiempo Pero ¿Cuántos Cuántas Miles Decenas de miles O quizás millones De muertes Debamos lamentar? ¿No? Porque ese es el tema O sea Cuando se habla Bueno No que esto ya se ha dicho Muchas veces ¿No? Pero que no podemos hablar De la interrupción De la vida Porque no es que la interrumpimos Y después la podemos reiniciar Sino que es Matar Una vida La eliminación De una persona Como vos bien decís Y esto es muy importante Que lo escuchen También Como vos decís Los legisladores Los senadores Que hoy Están en sus despachos Entiendo yo Trabajando Espero Que estén trabajando Si están trabajando Que estén pensando En lo que van a hacer Porque la decisión Que tomen Va a repercutir En toda la comunidad Argentina Por los próximos años Y por las próximas décadas Porque esas vidas Que se van a perder No las vamos a recuperar Más Es muy claro Lo que estás diciendo Y lo que vos dijiste También Marina Por eso yo Te agradezco doblemente Sé Yo le quiero decir A la audiencia Bueno Marina Está atravesando Una situación de salud Muy delicada Que ella hoy Esté hablando con nosotros A mí en lo personal Me emociona mucho Porque sé Lo que La lucha de ella Y que Yo lo quiero decir Quiero que quede claro Que todos tenemos Que dar el ejemplo Es el momento De que todos Aun cuando sean días difíciles Aun cuando este año Ha sido muy duro No tenemos que bajar los brazos Tenemos que seguir luchando Marina Botel Es un ejemplo De eso Ustedes están escuchando Una mujer que ha luchado Contra todo Que está En el sur de la patria Un sur Hoy Por hoy deshabitado Todavía Con muy poca población Y esta voz Que ustedes están escuchando Quiero que la escuchen bien Porque acá en Buenos Aires Tenemos Grandes cuestiones Las luces El centro Y incluso los providas Están olvidando De que el origen De nuestra lucha Es el sacrificio No es solamente Levantar un cartelito Y Seguirme en Instagram Poner un mensaje Inteligente en Twitter A través de un bot Es dar la cara Y es dar el testimonio Yo te agradezco Esas palabras Que me honran mucho Que me lo digas También me emociono mucho Cuando me convocaste Le tengo un afecto A tu papá De mucho tiempo De muchos años De la primera juventud Podríamos decir Yo creo que la Argentina Siempre tuve En mi mente Esa idea De que hay que habitarla A la Patagonia Hay que poblarla Y esta idea Del control de natalidad Solamente favorece Intereses externos Eso no quepa ninguna duda Esto ya venía digitado De finales De los 60 Donde ya se estaba Determinando Si no era el CFR Era una Organización similar Que iba a suceder En América del Sur En las siguientes décadas Y ha ocurrido Tal cual Tal cual Es impresionante Yo había leído Eso En una revista Que venía antes Que se llamaba Anales Era como Como una especie De enciclopedia En forma de revista Como ya estaba Claramente Definido Que iba a ocurrir En países Como la Argentina Tenían que ser Ocupados Por fuerzas extranjeras De alguna u otra forma Sea por intereses Económicos O a través Del compromiso De deudas externas Y si no también Caje de deuda Aquí tenemos Unas riquezas Impresionantes En la Patagonia No hablo solo De petróleo La extensión Del territorio La riqueza Desde todos Los minerales Etcétera Es impresionante Entonces Apuntar sinceramente A que nosotros Tenemos que decir Orgullosamente Somos argentinos Porque los argentinos Más allá De que somos Un poquito Soberbios Porque esto Se nota Siempre se nota Cuando hay un argentino En medio de una conversación De extranjeros A veces Sí Digamos que carecemos Un poco de humildad A veces Pero realmente Pero realmente Nuestro país Ha dado Muchas Ha dado Personalidades Al mundo En la cultura En las letras En la pintura En lo que es arte Etcétera Y son Son riquezas De la humanidad Es un patrimonio De la humanidad De la Argentina Cada vida De cada niño Vale oro Para mí Eso lo tengo Clarísimo Si hubiera tenido Estómago Me hubiera dedicado Aunque todavía No lo descarto A la medicina En el área pediátrica Ah mira Pero me Sueño Con la carrera De medicina Pero en este momento Por mis condiciones De pocas Defensa Inmunológica No podría estudiarla Ni practicarla Claro No obstante Hay que tener estómago Y tener mucho valor Para asistir A los niños Que son frágiles Como las personas De la tercera edad Son dos Dos etapas De la vida Que son fundamentales Que yo creo Que hay que respetarlas Desde siempre Y para siempre Sin dudas Sin dudas Marina La verdad que El mensaje Es muy claro Y mira Me gustaría Si me lo permitís Cerrar esta Esta primera entrevista Me gustaría Justamente Mira Se está definiendo Ahora Como dijimos Estamos también A pocos días De que los Católicos Y los cristianos También en general Celebremos La navidad Y me gustaría Que desde Desde la Patagonia Nos des Bueno Un mensaje Sobre todo Aquellos Senadores Digamos De De tu región Que están definiendo Su voto Hay algunos Que todavía No sé Por qué Figuran en la lista De indecisos ¿Qué reflexión Con respecto a esta ley O qué mensaje Le podés dar A esos senadores Que están indecisos Les podemos dar Desde acá Desde AN24 Y también Bueno Desde Radio Magna Por supuesto A ellos Fundamentalmente Que ellos También van a llegar Si no es que Se acelgaron A la tercera edad Muchos Siguen siendo Senadores Vigiladores Etcétera Y pueden llegar A pasar Alguna circunstancia Como la que Relaté de Holanda Seguramente Que eso Vivirlo No les gustaría Segundo El valor De la vida Supera Cualquier decisión Política A cualquier Ideología Y a cualquier Pertanencia Religiosa Es una cuestión Integral Si las especies Que habitan El planeta Hasta Las ratas Te digo Estaba mirando Unos videos Hoy Y yo me detuve En uno Como uno De esos animales Que para los humanos Son despreciables Que hay que eliminarlos Que son plagas Etcétera En medio De una tormenta Terrible Se mataba Por defender A su A su Recién nacido Si La única especie Que se quiere Autodestruir Parece ser la humana Que rol van a dejar En la historia En los manuales Para el futuro Sus nombres van a estar Ese es el legado Que van a dejar Al país Sinceramente Es lo mejor Que pueden dar De ustedes Esta navidad Y este tiempo De ardiente En principio Nos tiene que invitar A todos A poder Reconocer De donde Vinimos Más allá Que tal vez No tuvimos Una buena relación Con las madres En muchos casos Yo la tengo excelente Pero en otros casos No O con nuestros padres Nosotros Nos tenemos que agradecer Cada día Que respiramos Vos fijate Aquellos que vivimos Por ahí Una situación de salud Que queremos correr O queremos caminar Con libertad Y no podemos Y toda la vida Fuimos hiperactivos Y ahora no No podemos Sí, sí Valoramos más Cada cosa Cada breve paseo Una breve caminata Así sea media cuadrada Se valora más Esta navidad Nos tiene que invitar A eso Al sexto solidario Y al poder No traten De convencer A las jóvenes Que tienen esta idea Porque es tan fuerte El lobby Que vamos a empezar Si no Terminamos todos En discusiones Y a los legisladores Simplemente Les diría eso Recuerden De dónde vinieron Nadie puede jugar Poder ser Dios Nadie tiene Semejante privilegio La especie humana No puede Extinguirse Porque es un grupo De decisión De unas pocas personas Por sobre otras Tantas miles ¿No? Y nos queda Un compromiso cristiano De solidaridad Con otras personas Que aunque piense Diferente Que aunque no sea Ni siquiera cristiano Y renigue contra el Papa O renigue contra las religiones En sí Tenemos que darlo a la mano Yo digo Navidad Como una fecha Pero que hay que hacerlo Siempre ¿No? Sí, sí Claro, claro Ese gesto Tiene que estar El nacimiento de Jesús Es un renacer Para cada cristiano También Así que bueno Yo creo que Es un breve mensaje De algo que es muy grande Que tengo en el corazón Que tal vez ahora No me salen palabras No, no Pero Marina Ha sido muy clara Tu testimonio de vida Creo que son Vale más que Mil palabras Así que bueno Realmente desde acá Te quiero enviar Un fuerte abrazo Para vos Para tu madre Para tu hija Agradecerte el tiempo Que nos has dado Agradecerte el testimonio Y bueno Creo que es lo que Tenemos que hacer Seguir unidos En esta lucha No importa las distancias Somos todos argentinos Y bueno Ojalá Ojalá Marina Que el 29 a la noche O el 30 a la madrugada Podamos festejar Un nuevo triunfo De la vida Y terminar Con este Proyecto Digamos De aborto Del gobierno Y bueno Seguir alerta Porque esto Seguramente Si es rechazado Como esperamos que sea Van a intentarlo nuevamente Pero bueno Acá firmes Luchando a favor de la vida Así que Gracias Marina Por tu testimonio Por tu tiempo Y bueno Por habernos dado Tus palabras Alejandro Te reitero Mi agradecimiento Y a tu equipo de trabajo Y felicitaciones Por este emprendimiento Que es un momento complicado Para la economía argentina Sigan adelante No tengan duda Que este proyecto Es demoníaco Por donde lo miren Eso como primera cosa Y cuenten conmigo Para lo que necesiten Ya la próxima Veremos como se maneja El Zoom famoso Y nos podemos ver la cara Sin duda Sin duda Marina Bueno La verdad que Muchas gracias nuevamente Y bueno La próxima Va a salir por Zoom O por el medio Que sea más cómodo Pero bueno Muy agradecido Realmente Y bueno Un gran saludo de vuelta Para toda la familia Que Dios los bendiga Chao Hasta pronto Igualmente Hasta pronto Bueno Acá hemos pasado Con el testimonio Muy importante De la directora De Radio Magna Fundadora de Radio Magna Radio Católica Radio Reconocida Por el Vaticano Testimonio clave Porque ella Es ni más ni menos Que la directora Y fundadora De uno de los Pocos medios Católicos Pro vida De la Patagonia Nos contó todo Cómo se enfrenta A la discriminación Del gobierno Cómo se enfrenta A la discriminación De los Multimedios Privados De la región Que Que bueno Que la atacan La hostigan Por su defensa De la vida Y sin embargo Ella sigue adelante Marina Botel Es una De las Tantas millones De mujeres argentinas Que hoy se enfrentan A este Proyecto abortero Así que bueno Nuevamente El agradecimiento Para ella Invitarlos A que Sigamos en la lucha Nos vemos El 29 En la plaza De los dos Congresos Tenemos que estar Tenemos que estar En ese momento Defendiendo La vida Defendiendo El destino De la patria Y Acá vamos a continuar Con los especiales De AN24 Si Dios quiere La semana que viene Seguiremos Traciendo voces Pro vida Y en el Mientras tanto Por supuesto Vamos a seguir Con la excelente Programación De AN24 Por eso Para cerrar Los invito A que no se vayan Porque a partir De las 21 horas Empieza Argentina Despierta Conducido por Mis amigos Sebastián Bustamante Martín Malpasi Que ahí está Del otro lado Saludando Que hoy tienen Un gran invitado Un gran invitado Que es el Pastor Richard Millán Que nos va a hablar Ni más ni menos De cómo fue Sobrevivir Al régimen Chavista De Venezuela Así que Los invito A que se queden Les agradezco Por su tiempo Por su paciencia A este conductor Que realmente Está haciendo Lo mejor que puede Les prometo Que voy a ir mejorando Y nos vemos En el próximo especial De AN24 Muchas gracias A todos Que Dios los bendiga Nos vemos la próxima Que Dios los bendiga